Serán tres de los candidatos en el municipio de Sayula que buscarán la alcaldía en estas elecciones. Jazmín Carrión Calvario, abogada de profesión y quien fuera presidenta del DIF municipal en estos seis últimos años, será la candidata de Movimiento Ciudadano en este proceso electoral. Por parte de la Alianza Fuerza y Corazón por México, conformada por el PRI-PAN y PRD, será Jorge González Figueroa, doctor homeópata y alópata, quien ya fue presidente de Sayula durante la administración 2012-2015. Busca llegar a su segundo mandato como alcalde del municipio. En cuanto a la alianza conformada por Morena, PT, Futuro, Hagamos y el Partido Verde, Marta Pintor Calvario es la elegida para encabezar esta coalición en el municipio. Ella es licenciada en contaduría del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, además de participar en la planilla del PT en las pasadas elecciones. Estos tres candidatos han iniciado sus campañas este primero de abril, quienes recorrerán las diferentes colonias del municipio y sus delegaciones para dar a conocer sus propuestas y escuchar las problemáticas de los ciudadanos. Para UDGTV Canal 44, desde Radio UDG en Ciudad Guzmán, Guillermo Tobar.